La Fiscalía de Crimen Organizado, desde el día 2 de mayo del 2019, ha iniciado el operativo número 18 para la DIVIAC, y en nuestro caso es el operativo número 2 del año, en el cual hemos intervenido y hemos desarticulado la organización criminal Los Magos del MISTI, compuesta por 16 integrantes, los que se dedicaban, entre otros delitos, a receptación agravada, hurto agravado, robo agravado, para solventar el mercado negro de autopartes en la ciudad de Arequipa y en la zona sur del país. Se ha logrado identificar, detener, allanar e incautar los domicilios como los locales, estos 16 imputados, y estamos realizando o culminando ya este operativo con la incautación de todo lo que se ha hallado, especialmente armas de fuego, drogas, autopartes y dinero en efectivo. Gracias. 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 Gracias.